¡Adiós a los de que se quedan y a los de que se van también! He hecho muchas cosas en esta vida, he hecho televisión, he hecho canción, he hecho literatura, todo eso acumula mucho trabajo. En Aragón hay tres cosas que no cambian de chaqueta, puñó el Francisco de Goya y la voz de la bordeta. Ustedes están avistados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. ¡A la mierda, joder! Pero tú no sabías de su existencia. No, no, yo de su existencia no sabía para nada. Es un diario muy sincero, muy intimista, pero claro, el diario va más allá. Y en este preciso instante, con todo el torrente de recuerdos en mi memoria, creo sinceramente que soy feliz. Gracias a todos. Gracias por ver el video.